Música Bien amigos, continuamos con el día y ahora nos plaza recibir a nuestra invitada del Espacio Estelar, Aris Balbuena, que es una investigadora social, coautora del estudio Políticas Sociales para la Vida, Resiliencia, Bienestar y Biopolítica Democrática. Un trabajo que se ha realizado muy importante. Muy buenos días, Aris. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Bien, bueno, es un trabajo en conjunto, vamos a ponerlo aquí, junto con Anselmo Muñiz y Jorge Ulloa. En lo que buscan esto, vamos a ir entrando un cafecito, ¿le parece? Ah, sí, señor. Señor director, un cafecito para, usted toma café, ¿verdad? Claro, claro. Aris toma café, el café es caliente, ahí tiene su café. Entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que hicieron ustedes en este estudio? ¿Qué alcance tiene el estudio? ¿Cuántas personas, cuántas familias, cuántos lugares? Sí, bueno, es un estudio de fuentes bibliográficas, sobre todo, analiza las políticas de educación, salud y seguridad social, vivienda, política fiscal y también tiene otros capítulos sobre el tema de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial y cómo los cambios relacionados a la cuarta revolución industrial y cómo eso, entonces, se debe tomar en consideración o si se considera o no en el diseño de las políticas sociales porque eso al final impacta en cómo se organiza la sociedad, en cómo se organiza el trabajo. Entonces, es un trabajo también junto a otras organizaciones como Fundación Solidaridad, la Fundación Frederic Eber y SIDEL, ¿no? Es del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo. Nuestro punto de partida, un poco para, antes de ir a los hallazgos, es que valoramos las políticas sociales como instrumentos para concretizar esas promesas que nos trae la democracia, ¿no? Pasar de lo normativo a lo sustantivo. Entonces, hablamos de que los derechos no solamente están en las normas, ¿no?, reconocidos en las leyes, sino que se deben crear las condiciones para que realmente la gente los ejerza, para que se materialicen. ¿Qué encontramos cuando analizamos el caso de República Dominicana? La primera pregunta es que el Estado ha asumido un rol subsidiario o residual, es decir, su intervención, más que como garante de derechos, es proveer unas condiciones muy mínimas y dirigidas hacia una población específica, que, en principio, no está mal, pero acaba reproduciendo un modelo que es de políticas públicas o servicios públicos para personas empobrecidas, ¿no? Entonces, no alcanza a romper con la desigualdad existente, sino que la reproduce. Y un caso muy concreto es el de la seguridad social y el sistema de salud. Aquí se hicieron discusiones bastante amplias, ¿no?, en los 90, incluso un poquito antes, sobre la reforma y la transformación de lo que había. Y al final, lo que se constituyó sigue reproduciendo condiciones de desigualdad. Le da un rol tan importante a los agentes privados dentro del sistema que la regla de, bueno, tú tienes los servicios por los que puedes pagar, es la que predomina en el sistema. Entonces, por ejemplo, hay una segmentación. La población empobrecida es la que atiende el Estado. La población con capacidad de pago es atendida mayormente por agentes privados. Entonces, esa redistribución que debería darse, esa solidaridad de que yo, que puedo contribuir más, al final cofinancio los servicios de alguien que puede pagar menos, no se da, porque tengo los grupos segmentados, ¿no? Entonces, y si nos vamos entonces a ver la calidad de los servicios que prestan en salud o las pensiones a las que tendrían acceso las personas con bajo salario o las pensiones subsidiarias, entonces, efectivamente, también, en su vida, en su retiro, o por las condiciones que se reconocen las pensiones, van a vivir en condiciones precarias también. Entonces, un poco, ese es como el principal hallazgo, esa segmentación que hay. Hablando de servicios públicos, realmente aquí se ha dado un fenómeno que ha operado de maneras múltiples en contra de la mayoría pobre. Y es que como los servicios públicos han sido tradicionalmente tan deficientes, las personas se han visto obligadas a buscar soluciones individuales. Es decir, no hay un buen servicio de agua, hago una cisterna, pongo una bomba y pongo un tinaco. Mi solución, la de cada uno. Hay problemas con la energía eléctrica. Bueno, pongo una planta, o pongo un inversor, o pongo paneles solares, o una jumeadora, o focos, o linterna, pero busco mi solución. Y el efecto que eso hace es más destructivo que la deficiencia de esos servicios. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a buscar soluciones individuales y se ha perdido la actitud colectiva. La gente no reclama derechos colectivamente, porque cada uno los resuelve como puede. ¿Ustedes han reparado en ese aspecto del problema? Sí, sí, de hecho el libro también hace esa mirada hacia lo común, hacia lo público, lo colectivo. Y precisamente hablamos de la interdependencia recíproca, de cuál es nuestra apuesta como sociedad por lo colectivo y garantizar un bienestar mínimo para todos y todas. O sea, esa idea de universalidad, que aquí nunca se ha materializado realmente en términos de servicios públicos, esa merma que hay en la confianza hacia lo público, precisamente genera ese comportamiento individual de que yo soluciono mis problemas con los recursos que tengo. Pero entonces lo que decimos ahí en el texto es que la forma en que se diseñan las políticas refuerza eso, realmente lo refuerza. Y hay aspectos que están en la definición de las políticas o luego en su implementación. Y otro ejemplo de ello es la educación, por ejemplo. Hay una privatización de facto en tanto la educación pública tiene una calidad tan baja que para quienes pueden pagar no es una opción. O sea, bueno, si yo puedo obtener una educación de mayor calidad en el servicio privado, entonces yo voy al servicio privado si tengo las condiciones. Entonces, precisamente esa discusión sobre lo público es lo que debe retomarse, ¿no? Como se hace esa crítica de que los servicios públicos son precarios o deficientes, como que es algo predeterminado, ¿no? Y más bien lo que planteamos es, no, vamos a defender lo público, vamos a construir políticas sociales que sí tengan como objetivo la garantía de derechos, la universalidad y para eso también se necesita un Estado más fuerte con mayores recursos, que por eso también incorporamos un análisis breve sobre las políticas sociales y la pertinencia de que el Estado cuente con los recursos para financiar políticas sociales, servicios y bienes públicos de calidad. Bueno, veo aquí por los títulos para que tengan una idea, abordas temas como la seguridad social, por ejemplo, que es vital. ¿Consideras que la seguridad social, tal como está concebida hoy en nuestros días, será un mecanismo efectivo de desarrollo? Definitivamente no, creo que ese es uno de los planteamientos. Se hizo, no, en su momento cuando se dio la discusión y se hizo esa apuesta por la capitalización individual, se partía del problema de sostenibilidad que tienen los sistemas de reparto. Pero digo, bueno, si pensamos que un sistema de seguridad social tiene el objetivo de brindar protección y garantías, especialmente en etapas o condiciones de riesgo, si pierdo mi empleo, si me enfermo, en la vejez, y entonces le damos desde ahí una mirada a la capitalización individual, entonces nos damos cuenta que no cumple con su cometido. O sea, se traspasa el problema de la sostenibilidad financiera a lo individual. Entonces, cada quien resuelve hasta donde puede con lo que tiene, porque, ¿qué tú vas a tener al final? Lo que tú pudiste ahorrar. Estoy viendo aquí, por ejemplo, capítulo 3, análisis de la sanidad pública, la política de la vida y la muerte como negocio. Ahora lo hemos visto en plena pandemia, como una prueba de antígenos que puede costar 94 pesos, y que en otros países la gente puede tener acceso a una formal por 900 pesos. Aquí en República Dominicana el costo es impresentable. O, por ejemplo, que esa prueba ahora no se reconozca la posibilidad ni se busquen las vías. Tiene algo que ver la forma en que se organizan las cosas, piensas, en que lo primero que pasa es que los congresistas, la gente que dirige la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, la gente que tiene cargos de poder, se crea su propio fondo de pensiones, su propia manera de tener pensiones, su propio sistema para tener acceso a la salud, a veces internacional, y que sus hijos no vayan a la escuela pública, por supuesto. Sí, el sistema lo permite, y por eso es que no contribuyen a la redistribución del bienestar, ¿no? Porque no tienen ese sentido las políticas, que también al final es una, lo que hay es una redistribución del poder, porque también poder ejercer los derechos, participar, ser parte de una sociedad y ejercer alguna influencia, ¿no?, el poder, también necesita una base material, yo necesito unas condiciones mínimas, personas, pero si hay una gran parte de la población que está en condiciones de subsistencia, básicamente buscando sobrevivir en el día a día, mientras tú tienes unos grupos muy acomodados que tienen la posibilidad incluso de tomar ese tipo de decisiones, entonces continuamente se está reproduciendo como esa desigualdad. Y también, no, volviendo un poco a eso que decía de lo que pasó en la pandemia, es muy emblemático, debe decirnos algo, ¿no?, como que debe movernos a cambiar ese sistema, lo que pasó también con la cobertura de las pruebas, que precisamente las aseguradoras de riesgo de salud no cumplieron con su rol en el momento que más se necesitaba, en el momento de crisis, sino que pusieron por delante sus beneficios, bueno, la garantía de sus beneficios, no podían cubrir las pruebas porque implicaría que estaban, o sea, que quizá no tendrían ganancias garantizadas, entonces la crítica que se hace no es un tema de satanizar la actividad privada, ni mucho menos, pero sí de diferenciar los objetivos, el objetivo de una empresa es crear ganancias, es obtener ganancias, crear riqueza privada, y los objetivos del Estado son proveer un bienestar a la población, garantizar unos derechos, y cuando los servicios públicos, o que deberían ser públicos, se ponen en manos del sector privado, entonces ahí hay un tema, o sea, el objetivo que mueve a ese actor no es garantizar derechos, y eso con el tema de la salud está más que evidenciado, ¿no? Y hablamos por eso de política de muerte, porque la falta de acceso a servicios de salud de calidad tiene en muchos casos el efecto directo de la muerte, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Dónde se puede conseguir? Aris Balbuena, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, está disponible en la página del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, y también en la página de la Fundación Frederic Ebert. Bueno, pues gracias. Gracias. Vamos a leer este informe completo, porque estamos seguros que de aquí se van a defender temas que quisiéramos tratar con ustedes más adelante también, para profundizar, porque es un estudio acerca de la realidad y de los resultados concretos en la población de las políticas públicas. Correcto. Interesante. Muchas gracias, Aris Balbuena. Gracias a ustedes. Ahora vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, Maribel Contreras va presencialmente a conversar con el virtual Pavel Núñez. En un momentito.